Dando, gira, gira, dando vueltas, dando vueltas Te quiero tan deprisa como polvora que vuela Cuando tú me llevas, no hay huracanes ni tormentas Si tú me quisieras, no perdería esta guerra Hoy le pido a Dios que me perdí Si te doy mi rendición sin condición Hoy le pido a Dios que me perdí Por si es para así, no veo tus intenciones La vida gira, gira, ven su juego de ruleta Y yo perdido y solo como no te diste cuenta Si tú te descuidas, yo no te muerdo a la ligera Si tú me quisieras, no perdería esta guerra Hoy le pido a Dios que me perdí Si te doy mi rendición sin condición No, hoy le pido a Dios que me perdí No, hoy le pido a Dios que me perdí Por si es para así, no veo tus intenciones Te pido a Dios que me perdí Te pido a Dios que me perdí Te pido a Dios que me perdí Si te pido a Dios que me perdí Si te doy mi rendición sin condición No, hoy le pido a Dios que me perdí Por si es para así, no veo tus intenciones No, hoy le pido a Dios que me perdí No, hoy le pido a Dios que me perdí Muchas gracias, Córdoba